Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammadin wa ala Muhammadin Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios es excelente y misericordioso, la paz de Dios es ya con el profeta Muhammad y toda su familia. Buen día. Dios nos está esperando. ¿Cómo? Escuchen. Dijo Dios al profeta David. David, si supieran aquellos que se alejan de mí, cuánto los extraño y cuánto estoy esperando, cuánto tiempo estoy esperando que vuelvan hacia mí y que se arrepientan. Si supieran a qué nivel llegué, se derriten, se vuelven locos. ¿Dios tanto nos ama? ¿Dios quiere tanto que volvemos a Él? ¿Tanto quiere que seamos cercanos a Él? Sí, y sigue diciendo Dios. O David, esto es mi deseo para los que se alejan de mí. Pensá cómo sería mi deseo y mi amor hacia los que se me acercan a mí. O sea, Dios está hablando sobre su amor, sobre su deseo de tener una cercanía con la gente corrupta, con la gente que se aleja de Él, que no lo quiere. Imagínense, imagínense, cómo, y en qué estado está Dios con la gente que se está acercando a Él, con la gente que lo ama y lo quiere, y quiere estar con Él, y quiere vivir para Él, y no quiere vivir para sí misma. Espero que seamos de esa gente. La gente que Dios no solamente desea estar con ellos, sino un nivel más alto. ¡Salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh!